Islandia es famosa por muchas razones. Entre ellas se encuentra el ser una tierra extraña y sorprendente. Otra, tal vez menos conocida pero igual de impresionante, es por sus magníficas aguas. Y dentro de ellas está la fisura de silfra. ¿Y qué tiene de especial? En nuestro redondo mundo, a veces es difícil observar los límites, pero si algo impresiona de esta grieta es que a un lado y al otro se encuentran dos continentes distintos claramente identificados. Silfra es un lugar muy especial. En esta vieja fisura se ven los dos continentes separándose lenta pero inexorablemente, a un ritmo de 2 centímetros por año, más o menos. Un sitio magnífico para ver la tectónica de placas en acción. Es una maravilla natural provocada por la división de las placas tectónicas que separan los continentes de Norteamérica y Eurasia. Se encuentra en el lago de Zimbayaban y dentro del parque nacional Zimbelir, Islandia. Las fisuras de silfra se formaron gracias a la subducción de las placas tectónicas, cuando una placa oceánica choca contra una placa continental, y es la evidencia tangible de cómo la naturaleza evoluciona y nos regala hermosos destinos turísticos. Es el único lugar en el mundo donde puedes ver a simple vista la división de las placas tectónicas. La formación de esta fue inundada con el paso del tiempo y se amplió hasta llegar al tamaño actual. El agua proviene del glaciar Lanyokul, que situado a unos 50 kilómetros al norte, alimenta el lago y la falla. El agua es tan pura y cristalina que puedes apreciar este capricho de la naturaleza ya sea buceando o con snorkel. La temperatura del agua en la grieta no supera los 4 grados centígrados, en verano, y es por este motivo su cristalinidad. La fisura de silfra tiene tres secciones principales, que son Hall de Silfra, Catedral de Silfra y Laguna de Silfra. El foco de buceo es la fisura de silfra, lo espectacular que es nadar por debajo de las rocas que han caído en la grieta durante los años. La Catedral de Silfra es literalmente la mejor parte de silfra. Su belleza te hace contener la respiración. La profundidad de la fisura llega a unos 20 metros en el punto más profundo y desde el principio hasta el final la catedral tiene unos 100 metros de largo. Al final de la catedral hay una pendiente de arena, con una profundidad de 2 a 3 metros. El Parque Nacional Simbelir ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad tanto por su importancia cultural e histórica, así como la singularidad natural y geológica. A día de hoy vemos las consecuencias de esta interacción de placas en varios puntos. Uno de los más importantes es la famosa Falla de San Andrés, cuyas vistas son espectaculares, y es que esta falla se forma en el límite tectónico entre la placa norteamericana y la placa del Pacífico. Y a diferencia de silfra, el movimiento es lateral. Probablemente la fisura se haga más y más profunda y quede rellena con los sedimentos circundantes. A su vez, los verdes irán erosionándose. Con el tiempo, los acantilados darán paso a las playas y la fisura al mar, pero eso solo si tiene tiempo de sobra y las placas se alejan lo suficiente. El mundo, como vemos, sigue transformándose, a pesar de que nos parezca estático y quieto. Está claro que no se puede predecir con seguridad el futuro de la fisura de silfra, pero que no permanecerá así para siempre. Eso es un hecho. Esto fue ScreenTV, yo soy Violeta Fernández, hasta la próxima. Chao, chao.